Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a tu canal, Semillas de Oración. Te invitamos a que escuches atentamente hasta el final la siguiente oración. Señor mi Dios, en este momento me acerco a Ti con un corazón lleno de gratitud. Qué maravilloso es saber que Tú, el Creador del Universo, no nos sofocas con cargas que no podemos soportar. Tú eres un Dios lleno de amor y compasión, que nos conoces tan profundamente y nos comprendes en cada uno de nuestros detalles. Gracias, Señor, porque Tus mandamientos no son pesadas cargas, sino que son sencillos y llenos de verdad. En ellos encuentro dirección, protección y amor. Qué alivio es saber que Tu yugo es fácil y Tu carga es ligera. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir una vida de obediencia a Tus mandamientos. Reconozco que a veces me escondo o me acobardo frente a los desafíos que la vida me presenta. Pero quiero, Dios, enfrentar cada día con valentía, sabiendo que tengo Tu Palabra como guía y Tu amor como mi sustento. Ayúdame a recordar que obedecer Tus mandatos no es una tarea imposible ni algo que deba hacer por obligación, sino una expresión de mi amor hacia Ti. Enséñame a caminar en Tus sendas con alegría y dedicación, sabiendo que, cuando sigo Tus caminos, estoy viviendo de acuerdo con el propósito para el que fui creado. Hoy te agradezco, Señor, porque me amaste primero. Antes de que yo te conociera, ya habías extendido Tu mano hacia mí. Antes de que pudiera comprender la magnitud de Tu amor, ya me habías dado la mayor muestra de amor al entregar a Tu Hijo por mí. ¡Qué grande es Tu amor, Señor! No tengo palabras suficientes para expresarte mi gratitud por ese amor inmerecido, por esa gracia que me alcanza cada día, incluso cuando fallo o me alejo de Tus caminos. Tú me enseñas, Señor, a amar en espíritu y en verdad. El amor que recibo de Ti no es un amor superficial ni pasajero, sino un amor profundo, sincero, que transforma todo mi ser. Quiero aprender a amar de la misma manera, Señor. Quiero que mi amor por Ti no sea sólo una emoción o una palabra dicha con los labios, sino que sea visible en cada aspecto de mi vida. Ayúdame a amar a los demás como Tú me has amado, con un amor que no busca lo suyo, que es paciente, bondadoso y compasivo. Que mi amor sea genuino, Señor, reflejo de ese amor perfecto que Tú me has mostrado. Te amo, Dios, con todo mi corazón. Mi deseo es que este amor que siento por Ti no sea algo que se quede sólo en palabras, sino que se vea reflejado en mi vida diaria. Que mi amor por Ti se traduzca en una fe firme, en una obediencia sincera y en una vida entregada a Tu voluntad. No quiero sólo decir que te amo, Señor, quiero demostrarlo con mis acciones. Quiero que mi fe sea visible, no sólo en lo que creo, sino en cómo vivo mi vida cada día. Dame la fortaleza, Señor, para poner en práctica Tu palabra. Enseñame a escuchar Tu voz, a meditar en Tus enseñanzas y a aplicarlas en cada situación que enfrento. A veces es fácil leer Tus mandamientos y decir que los obedeceré, pero en el día a día me encuentro con tentaciones, distracciones y debilidades que me alejan de cumplir con lo que sé que es correcto. Por eso te pido, Señor, que me des un corazón dispuesto, una mente renovada y un espíritu firme para vivir de acuerdo a Tus enseñanzas. Que en mi vida diaria se refleje el amor que te tengo. Que mis acciones hacia los demás, mis pensamientos y mis palabras sean una muestra constante de ese amor que he recibido de Ti. Ayúdame a ser un testigo fiel de Tu amor en este mundo, un reflejo de Tu bondad y compasión. Que, al ver mi vida, otros puedan conocerte y deseen experimentar el mismo amor que yo he encontrado en Ti. Señor, no quiero esconderme ni acobardarme frente a los desafíos de la vida cristiana. Quiero enfrentar cada día con la confianza de que Tú estás conmigo, que me sostienes y me guías. Ayúdame a recordar siempre que no estoy solo en este camino, que tengo Tu Espíritu Santo para guiarme, consolarme y fortalecerme. Dame valentía para seguir Tus mandamientos, incluso cuando el mundo me empuje en otra dirección. Gracias, Señor, por Tu amor incondicional, por Tus mandamientos llenos de verdad y por la oportunidad de mostrar mi amor por Ti a través de la obediencia. Que mi vida sea una constante alabanza a Tu nombre, reflejando el amor que Tú has derramado en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal, y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.